A sus 6 años de edad, Jorge Sánchez Tellez, mejor conocido como Jordan, es todo un guerrero que enfrenta una batalla contra la leucemia. Al convertirse en soldado honorario del ejército, vio cristalizado su mayor sueño, vestido con su uniforme verde oliva, formó parte de las fuerzas armadas. Con gallardía, honorabilidad y valor que lo caracterizan, Jordan recibió de manos del comandante de la 21ª Zona Militar la placa metálica con su nombre y el reconocimiento que lo acredita como miembro honorario del 12º Batallón de Infantería. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Estudiantes normalistas liberaron 7 de los 25 autobuses que mantenían en las instalaciones de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetió como una muestra de flexibilidad para que el Estado deje de tener esa mancha que se ha provocado a estos disturbios. Los normalistas dijeron que liberarán la totalidad de los autobuses retenidos dependiendo de los acuerdos y revelaron que de más de los 18 que mantenían en Tiripetió, tienen 35 más en la normal de Cherán. Precisaron que sus peticiones son que se resuelva la situación legal de sus compañeros normalistas procesados. Con información de Benjamín Caballero, informa Guasar TV. Luisa Fernanda, Carla Marisol, Andrea Ibania y María Cristina son cuatro hermanas que tienen por primera vez en sus vidas una identidad. Todas, la menor de año y medio y la mayor de 12 años de edad, fueron registradas durante la campaña de registro extemporáneo del registro civil. La campaña de registro realizada en Morelia permitió que 17 menores y 18 parejas regularizaran su situación. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, criticó la entrega de notarías a familiares y amigos del gobernador Fausto Vallejo Figueroa días antes de que el priista se ausente de nueva cuenta de su cargo. A mí lo que me parece preocupante es que una de ellas se haya entregado a un sobrino directo del gobernador, a un hijo de su hermana. Sin duda alguna tendría derecho a participar, pero tienen que justificar por qué se la entregan. Señaló que además se deberá dejar en claro por qué algunas personas, como funcionarios de la actual administración o familiares de legisladores priistas, han sido merecedoras de algunas otras notarías. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. La senadora de la República por el PAN, Luisa María Calderón Hinojosa, señaló se debe dejar en claro qué pasará con Michoacán en este año y meses que aún le quedan en el cargo a Fausto Vallejo Figueroa tras el anuncio de una nueva ausencia por cuestiones de salud. Lo que preocupa es qué vamos a hacer con Michoacán, que todavía le queda un año y diez días de gobierno o un poquito más y necesitamos que el gobierno siga haciéndose en educación, en salud, en infraestructura, en seguridad. Yo creo que lo que más importa es cómo soportar el Estado para que siga caminando, no puede paralizarse. Cocoa Calderón dijo desconocer si el anuncio del mandatario está relacionado con un supuesto video que relaciona a uno de sus hijos con el crimen organizado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Los morelianos se muestran perceptivos en cuanto a contar con una real cultura vial que coadyuve a una mejor movilidad en la ciudad, así como una amable convivencia, refirió Fernando Contreras Méndez, dirigente municipal del PAN, tras encabezar la campaña No a los topes, si a la cultura vial, por diversos puntos del sur de la capital. En este momento el tema está en la Comisión de Desarrollo Urbano, en análisis, sin embargo creemos que ha despertado una gran inquietud dada la gran cantidad de problemas que el día de hoy nos presentan los más de 3.000 topes ubicados de manera innecesaria en su mayoría en la ciudad de Morelia. Dijo que la campaña pretende que se retiren los topes innecesarios que existen por toda la ciudad, propuesta que ya analiza la autoridad municipal. Con información de Andrés Fernández, informa Guasar TV. Con la participación de 700 trabajos de los 2.300 alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se inauguró la Arquitectura Expo 2014, proyecto anual que se realiza desde hace 6 años y tiene la finalidad de hacer una autoevaluación para ver qué se puede mejorar. Se está haciendo hasta este momento ver en qué podemos mejorar, cómo podemos mejorar realizando y procurando una educación de calidad para nuestros alumnos. Están participando todos, todos los semestres, desde el primero hasta el último semestre y también todas las materias. La importancia de estos trabajos es que muchos se realizan en equipo, ya que se busca la interacción de los alumnos y profesores al realizar estas actividades, comentó Judit Núñez Aguilar, directora de la Facultad de Arquitectura. Con información de Andrés Fernández, informa Cuasar TV.